Nos metemos en la cancha del CECLA para vivir el partido entre Barracas y Jorge Newbery que iba a arrancar mejor para el local porque llegaba desde los pies de Souto el primer gol Barracas se ponía 1 a 0, un partido clave en esta lucha por ingresar al playoff Pelota parada para Newbery, la movía Paredes, perdía con Gaby Ramírez Jugaba para Claudino y entre Puchete y en contra llegaba el segundo gol de Barracas que había arrancado con todo el equipo local que ahora queda a un punto de River y América quienes están en la octava posición compartida va a llegar Werner por el segundo palo para empujarle y poner el partido 3 a 0 Barracas quería definirlo ya en los primeros 20 Newbery no le encontró la vuelta al partido ahí arrancaba la jugada con Bottinelli pero cada contra tenía siendo letal para Barracas ahora es Ángel Claudino el que pone las cosas 4 a 0 todo en la primera mitad partido de lunes por la noche y Barracas que va a seguir en el segundo tiempo aprovechando ahora que Newbery estaba con arquero jugador y Gaby Ramírez se junta con Werner y el 7 termina definiendo para poner las cosas 5 a 0 seguía atacando Newbery con arquero jugador intentaba meterse en partido llegar al descuento pero otra vez el robo de Ángel Claudino para poner las cosas 6 a 0 toda la bronca de Newbery que no podía descontar iba a hacerlo sobre el final con el gol de Lucas Paredes para decorar el resultado gran victoria de Barracas que se mete de lleno en la pelea del playoff Newbery luego de varias fechas estando adentro ahora tendrá que luchar por volver a ingresar fue final y victoria 6 a 1 de Barracas sobre Newbery